Wendy, ¿en cuánto está una cartera o una cubeta de huevo? En pesos colombianos la encontramos en 12.900 pesos aproximadamente. Duda, he visto mucho, estos son los huevos de codorniz, ¿verdad? ¿Son comunes? Sí, aquí en Colombia son comunes, normalmente nosotros lo acompañamos con comidas rápidas. Vamos a llevar un litro de leche, José. Oye, que me llama mucho la atención la presentación, es como una especie de bolsa. Normalmente en esa es la presentación que nosotros los colombianos la preferimos. Ok, por ejemplo en México se acostumbra más, perdón que me atraviese, este tipo de presentación que aquí es más para el yogur. Para un yogur, sí señor. Wow, pues miren, un detalle interesante. Cora Tienda se ubica en el Tunari, un barrio popular en Bogotá, la capital de Colombia. Aunque también existen supermercados de cadenas comerciales, como en todos los países. Bueno, pues vamos a entrar a este supermercado, pero antes, algunos detalles que nos llamaron mucho la atención y que vale la pena mencionarlos. Los tienen aquí también, algo de croquetas, un botecito de agua para los perros o animalitos que están en vía pública. Tienen este bote o contenedor para reciclaje, así que las personas pueden llegar y depositar aquí, por ejemplo, estas botellas de plástico y cada cierto tiempo se las llevan. Y además ponen este espacio para los clasificados, una especie también de servicio social para la comunidad. Son detalles, pues creo, dignos de destacar y que podríamos replicar en otros países. Bueno, y para darnos una idea de los costos, de cuáles son los productos que más consumen los colombianos, nos acompaña Wendy Heredia, quien precisamente nos va a ayudar a hacer una especie de canasta básica. Wendy, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por ayudarnos con este video, así que pues vamos a hacer el recorrido. Vamos a ver, bien, encontramos. Cada uno de los siguientes productos son comunes en la canasta básica de los colombianos. El arroz, la bolsa de 3 kilos, cuesta 9.400 pesos colombianos, casi 3 dólares estadounidenses. Pastas, un paquete de espagueti, 2.100 pesos colombianos, aproximadamente 60 centavos de dólar. Panela, también mucha gente lleva. ¿Panela? Sí. ¿Qué es la panela? La panela es, sí, es dulce, para hacer una infusión caliente. ¿Y por qué es tan común? Con limón. Sí, porque es algo representativo del país. ¿Una infusión es como un té? Sí. Ok, entonces para eso lo llevan principalmente. Hierves agua, un poquito de panela y te queda como una aromática sabor a panela. Sí, es muy común, o sea, muchos colombianos lo tienen en sus colombianos. Todo el mundo la conoce. Bueno, vamos por otro producto que no nos puede faltar en nuestra canasta familiar y son la cubeta de los huevos. Ok, esta, ¿no? Que son 30, ya le llamamos la canasta. ¿En cuánto? Sí, adelante, adelante, señora. Diga, gracias. Wendy, ¿en cuánto está una cartera o una cubeta de huevo? En pesos colombianos la encontramos en 12,900 pesos aproximadamente y si hacemos la conversión con dólares, podríamos decir que son 3 dólares y medio más o menos. Ah, pues mira, es un precio muy similar, por ejemplo, al país en donde yo soy, que es México. Esta más o menos la encuentras entre 70 y 80 pesos mexicanos, que el equivalente en dólares más o menos depende del tipo de cambio, sería ese. Wendy, algo que no me quiero ir sin la duda, he visto mucho estos, son los huevos de codorniz, ¿verdad? ¿Son comunes? Sí, aquí en Colombia son comunes, normalmente nosotros lo acompañamos con comidas rápidas, entonces los prefieren en ese tipo de comidas. Allá en México, por ejemplo, también lo consumimos, pero no es tan común encontrarlo en todos los lugares, por eso me llamó la atención. Si pasamos a la fruta y la verdura, de las más comunes en Colombia, la manzana, cuesta 1,400 pesos colombianos la libra, 35 centavos de dólar. El mango, 1,600 pesos colombianos la libra, es decir, poco menos de medio kilo por casi un dólar. El tomate, 2,300 pesos colombianos la libra, casi medio kilo por 70 centavos de dólar. Y la cebolla, 7,700 pesos colombianos la libra, poco más de 2 dólares. En este mercado no tienen carnicería, pero preguntamos en otro comercio y el kilo de carne de res lo venden en 9,500 pesos colombianos, casi 3 dólares. Y el kilo de pollo en 9,000 pesos colombianos, poco menos de 3 dólares. Bueno, ya para finalizar nuestro listado vamos a llevar un litro de leche, José. Oye, que me llama mucho la atención la presentación, es como una especie de bolsa. Normalmente en esa es la presentación que nosotros los colombianos la preferimos. Ok, por ejemplo en México se acostumbra más, perdón que me atraviese, este tipo de presentación que aquí es más para el yogur. Para un yogur, sí señor. Wow, pues miren, un detalle interesante. Bueno, entonces nuestro mercado el día de hoy nos salió por 52,500 pesos colombianos. Aproximadamente 15 dólares si vamos a hacer la comercio. Wendy, yo te quiero preguntar, ¿cada cuánto suelen hacer el súper aquí? No sé si es todos los días, si es semanal, quincenal, más o menos, ¿cuál es la dinámica? Eso depende del gusto de las personas. Hay quienes esperan su pago cada 15 días, hay quienes prefieren semanalmente, todo depende de cada persona. Ok, a lo mejor en una de las compras quincenal o mensualmente llevan productos muy grandes y luego ya en el diario a lo mejor van surtiéndose de productos más pequeños. Excelente, Wendy, pues te queremos agradecer mucho que nos hayas dejado acompañarte a ver cómo era una canasta básica o algunos de los productos de ella y cómo era este supermercado. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias, espero que les haya servido qué es lo que nosotros consumimos aquí en Colombia. Te ayudo con el mandado hacia tu automóvil. Claro que sí. Gracias.